Hola amigos de PortalMotos Os presentamos la nueva Honda MC700X Una moto con la que Honda, la marca japonesa, ha querido ayudar a todos los públicos Sí, sé que se ha dicho muchas veces, pero esta vez es más verdad que nunca ¿Por qué? Porque aparte de toda la facilidad de conducción que ofrece esta moto Ofrece funcionalidad Sorpresa El casco Un pequeño aquí, cofre, donde podemos guardar, bolsos, la máquina de fotos y un casco integral Poca broma en una moto grande ¿Dónde lo has visto? ¿Qué implica esto? Un casco aquí ¿Qué implica? Que el depósito de gasolina se ha ubicado Por aquí ponemos la gasolina Ojo al poner gasolina, que salpica un poco Porque esto es solo la entrada De subir una acera Hemos dicho que es una moto polivalente y también lo es cómoda Tenemos, la entrada de la forma es de trail Tenemos esta cupulita que tapa bien hasta 140-150 km por hora Ojo, es prohibido 120 velocidad máxima A partir de 160 en Alemania El casco, la cabeza, va un poco así Y también influye un poquito al pasajero Pero curiosamente el pasajero queda mejor protegido Los retrovisores funcionan perfectamente Se ven, no vibra El cuadro de mandos Fácil de lectura Lo imprescindible Contaquilómetros, reloj, odómetro y nivel de gasolina Perfecto Y ahora vamos a otra gran pequeña sorpresa Esta moto, los frenos dual Un sistema de freno dual Que se activa con la palanca trasera Y frena el freno trasero y el freno delantero Combinado con el ABS Que nunca se bloquea Pensad que los ABS de hoy en día son bien modernos Y no hay que sufrir si alargan la trayectoria, la frenada No, frenan y van bien Amigos Portal Motero Lo mejor que podemos hacer es Antes de coger la moto Leer nuestro artículo En la web portalmotos.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!